Tres oros, plata y bronce fue lo que conquistaron dos integrantes de la escuadra de tiro con arco de la UNAM en el Campeonato Nacional de Exteriores. Dante Chávez y Katia Valdés estuvieron dentro de las mejores puntuaciones en las rondas clasificatoria y olímpica en distancias de 50 y 70 metros de las modalidades paralímpica y convencional. Estuvo muy reñida la competencia porque hay personas con discapacidad muy fuertes, requieres de más estabilidad, algunos requieren de aditamentos para poder estar como los decía de ruedas. Comparado a otros torneos por ejemplo me sentí con más confianza, entonces siento que eso es algo que vas agarrando con la práctica. A la competencia realizada en el Comité Olímpico Mexicano asistieron 11 arqueros de la UNAM que se enfrentaron a los mejores del país, de 28 asociaciones de la Federación Mexicana de Tiro con Arco. Los competidores superaron condiciones físicas, el clima y la concentración para conseguir los mejores tiros al centro amarillo. Creo que el primer día del clasificatorio empezó a llover casi al último, entonces todas las circunstancias influyen, el tiempo, la técnica debe ser muy precisa. La técnica sobre todo es manejarla con los nervios y eso pues los torneos es lo que te da ese temple pues. Estamos adaptándonos a nuestra forma de vida y a ser deportistas que es lo más importante. Los arqueros continúan preparándose para futuras competencias como lo es el Campeonato Parapanamericano que se llevará a cabo en Colombia y la Olimpiada Nacional en Querétaro. Hoy se vuelven dignos representantes del deporte universitario. Hagan lo que les apasione y que los resultados llegan solos. Pase lo que pase, llueva, truene, relampaguee, tú tienes que seguir entrenando. Para TV1, Paulina Gómez.